Porque cuando nos pregunten dirán, hoy y ahora, aquí están los hombres y mujeres que alumbraron la democracia, que alumbraron un país, que recuperaron Venezuela, que rescataron la democracia, que unidos pudieron. Y hoy más que nunca, juro, juramos, ejercer nuestra constitución, poner nuestra alma y corazón en la calle, en el terreno, dejarlo todo. Juramos recuperar la democracia en Venezuela hasta ver libre nuestro país. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los hombres y mujeres que nunca se rindieron y los que seguirán luchando hasta ver su patria alumbrar democracia, alumbrar libertad, sueños de país, nación y felicidad. Dios los bendiga. Seguimos adelante.